En la siguiente rola, dedicamos ahora una cumbia que se llama, ¿lo has escuchado Diablito? Se llama la cumbia de la cerveza, para la gente que está echándose una chela, allá afuera como el Zague, dedicamos a esta rica cumbia, el señor César de Aquino, la agrupación Los de Aquino y dedicamos a esta rica cumbia. Se llama, se llama, se titula la cumbia de las chelas. Suscríbete a Diablito Subíntelo TV. ¡Venga la cumbia de la cerveza, para ti! ¡Vamos a bailar! ¡Agarramos pareja! ¡Bailamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia de la cerveza, Diablito Subíntelo TV! Y la señora Katy, esta noche, y Katy. ¡Paty, pati, pati, pato, 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 cuacuá! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia! ¡De la cerveza! ¡Para ti! ¡Mondito, bondito, bondito, bondito! ¡Mi gran amiga, mi hermosa amiga y mi hermosa Alexis desde la zona al sur! ¡Puebla! ¡Andales, qué sabor, qué rica cumbia! ¡Para bailar y gozar! ¡Chicas son al sur! ¡Exhibic y la famosa brisa! ¡Vamos a bailar! ¡El sonido que luche, todos están aquí con los que luches sabrosos! ¡Mondito, bondito, bondito, bondito! ¡El sonido que luches sabrosa! ¡Oye, qué sabrosa la cumbia de la cerveza! ¡Para el puma, su amor, vale, que no lavo los trastes! ¡Baila bien suave! ¡Mico, su pequeño Kevin, el famoso Willy, su amor, Monique Herrera! ¡Mi compadre, el Mara! ¡Mi amor, Monique Herrera! ¡Organización Pepito, Sufiu! ¡Producciones de Xter, mi compadre! ¡Para los hombros y las cadenas! ¡Andale, la hermosa Aileen y su pequeña Alexia! ¡Para los famosos a la vez! ¡Cámbula! ¡Cámbula! ¡Oye! ¿Cómo dijo? ¡Para los famosos a la vez! 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 ¡Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza! ¡Y ando haciendo una rueda con un bote de cerveza! ¡Dice! ¡Dice la cimera! ¡Con un bote de cerveza! ¡Cumia de la cerveza! ¡Para bailar y gozar! ¡Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, le, 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 le! ¡Esa noche los de... ¡Y la cumbia de la cerveza! ¡Es mi gran pedaño! ¡Es mi cerveza! ¡Diablito Sonidero TV! ¡Tamores! ¡Oye, qué rico los tamores! ¡Patipado, patipado, cuacuac! ¡Patipado, patipado, patipado! ¡Mi fan número uno! ¡Esto, el sur, norte, lo que se fue a el sol de Puebla! Regálale una sonrisa de cinco pesitos Ahí está Échale otra Yo la pago Échale otra sonrisa Ahí está Venga la copia de la cerveza Tampones Acordiones Diablito Son dinero Diablito Son dinero El migrante El migrante Mira el sangue acá para la lenta Para mi canalito Chiconza El chiconcito lavado del Mercado Zapata Organización Oaxacón Es el más, más, más Del Mercado Zapata El migrante Y sin mover la cabeza Se baila bien suavecito Venga la copia de la cerveza Palito perdido de Armando Cuauhten y el cazuelas Para que no te mojes negra Mira las pelotas Que se aventaba el cazuelas Cuando hacía esas cosas Mira Ahí salió el saque Con un bote de cerveza 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 Y anda haciendo una rueda Con un bote de cerveza Oye que sabrosa Cubia César de Quino El grupo Los de Quino Y el sabor del migrante latino Esta noche la hermosa Alice Y su pequeña Alexia Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahí viene Cachito Que le guste el diablito Los de Quino Los de Quino Y mi fan número uno La Patti Lucas La Patti Patricia La Patti Pato Guajua Ahí en el sur de Puebla Bonito, 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 Bonito La linda Peña de Cervaixiol Y su gran amor Leticia No sé dónde Y su pequeño Damián La gente desde la zona sur de Puebla Mi negra baila esta cumbia Con un bote de cerveza Ese tema para mi gran amiga Vicky la gente desde el sur de Puebla esta noche Chicas son azules, la famosa y hermosa Alexia y Vicky La hermosa fresa, la banda presente contigo migrante Quieres mover la cintura, los hombros y las cadenas Ese tema muy esencial Quieres mover la cintura, los hombros y las cadenas Ahí está mi gran amiga Vicky La famosa fresa y la famosa Alexia y las tres chicas desde la zona sur de Puebla Allá nos vemos el viernes Con el hermano de mi compadre El famoso Chiquilin O sea, el cinti Allá nos vemos Andele que el sabor Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de tus caras Con el famoso Chaman y su marido de Esconchabadita Es rojo Con un bote de cerveza Los de Aquino y el sabor del emigrante esta noche Y el hijo perdido de Armando Cuadre Hijo perdido del Cazuelas y Armando Cuadre Imagínense nomás Qué chula pelota Sí señor El tema que nos dijo La copia de la cerveza Aquí Emigrante Diablito Zunitero TV